¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo esta nueva noticia de Rainbow Six Siege sacada de PC Gamer, ya que parece ser que en algún momento Rainbow Six Siege será gratuito, ¿vale? Ya lo habréis leído en el título y aquí lo que nos cuenta es, de palabras del director de Rainbow Six, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren hacer para volverlo gratuito, ¿vale? Porque ellos, según dicen, ahora vamos a leer el artículo, quieren que sea totalmente gratuito. El juego, luego lo que es de siempre, las skins y eso, de pago. Aquí lo que nos dice es que Rainbow Six Siege en algún momento será gratuito, pero Ubisoft quiere solventar el smurfing. El smurfing es tener varias cuentas, ¿vale? Yo tengo varias cuentas, la mayoría de youtubers tenemos varias cuentas, muchos de vosotros tendréis varias cuentas. ¿Por qué? Porque juego barato y una vez, yo por ejemplo yo la tenía, porque una vez llegas, imagínate, a platino, diamante, lo que sea. Cuando ya juegas mucho te empiezan a dar muy pocos puntos. ¿Qué pasa? Ya llega un momento en el que te estanca y no vas a subir más, por mucho que quieras, porque te dan muy pocos puntos. ¿Qué pasa? Te compras otra cuenta y subes esa cuenta, ¿vale? Entonces quieren combatir eso, porque mucha gente lo que hace es quedarse en cobre, ¿vale? Y jugar nada más con cobre. Es claro, si tú eres platino y juegas nada más con cobre, los vas a destrozar. Entonces le estás jodiendo la experiencia a los cobres o plata o lo que sea, ¿vale? Entonces lo que dice es que el director Leroy y Atanasoff, ¿vale? Que es el director de Rainbow Six Siege, planean una forma de frustrar esas cuentas secundarias, ¿vale? Así que vamos a leer lo que nos cuentan por aquí. Dice, hay más formas que nunca de gastar dinero en Rainbow Six Siege. Haga un recuento de los pases anuales de 25-30 dólares, cosméticos premium de 15 dólares, que serían los élites, créditos Rainbow Six, paquetes alfapas de temporada, pase de batalla de 10 dólares, y es mucho para un juego que aún requiere una compra mínima de 20 dólares. Aunque hay veces que, ya sabéis, por la oferta os puede costar 7 euros o así el juego. Dice, cuando me senté con el director del juego, Leroy y Atanasoff, en el Six Invitational 2020, tenía curiosidad por saber, ¿Siege alguna vez se jugará gratis o será gratuito? Dice, para mi sorpresa, Atanasoff me dijo que quiere que suceda y cree que gran parte del equipo de desarrollo de Siege también lo quiere. Pero el precio de Siege no depende solo de Atanasoff, es una decisión de la empresa. Creo que en el equipo de desarrollo queremos eso en algún momento. Queremos que el juego sea accesible para todo. Dijo, ¿vale? Esos palabras del director de Rainbow Six Siege. No siempre es una empresa, es Ubisoft y Ubisoft es la que también decide. Si por ello fuera, nos decían, mira, que sea gratuito. Pero va todo a cargo de la empresa. Dice, Atanasoff dijo que tomar Siege Free to Play es más complicado que ajustar un precio. Necesita ciertas características listas para ser un buen y exitoso juego gratuito. Dijo, una de esas características, explicó Atanasoff, es una buena solución para las Smurfs. Las Smurfs es la práctica de comprar una nueva cuenta para reestablecer su calificación de habilidad y jugar contra jugadores menos calificados. Sí y no, ¿vale? Porque yo es lo que os digo, vas a jugar con menos calificados al principio, porque si tienes el momento que arranques vas a estar con los de tu nivel. O sea que eso hay que cogerlo con pinza. La ética de la Smurf es un tema muy debatido en los juegos multijugador. El año pasado, Valver restableció y prohibió más de 17.000 cuentas por Smurfing en Dota 2. Epic mantiene una política de tolerancia cero para Smurf en Fortnite. Overwatch no castiga a los jugadores con varias cuentas, pero es posible que pierdas o aumentes tu cuenta a propósito jugando con amigos altamente calificados. A ver, un segundito. Dice, tampoco se te prohibirá el uso de una cuenta alternativa en Siege, pero la postura de Atanasoff es clara. Las Smurfs crean un ambiente injusto para los jugadores y se debe frustrar tanto como sea posible. El equipo de Ubisoft, dedicado al comportamiento de los jugadores, está trabajando en nuevas soluciones que reducirían el impacto de las Smurfs. Lo importante para nosotros es que descubramos lo antes posible que un jugador es muy hábil en las cosas que importan. Dijo, el problema en este momento es que puedes jugar una cierta cantidad de partidos con jugadores de cobre mientras eres un diamante. Ya lo que he dicho, a lo mejor tenéis 10 partidas en las que ranqueáis, pero en realidad cuando te estás ranqueando, a lo mejor juegas 3-4 partidas con cobre, por decirlo así, porque luego ya empiezas a equipararte con lo que vaya subiendo. Si en ese momento eres oro, te vas a coger con oro. Si eres platino, vas a coger con platino. O sea, es que eso hay que cogerlo con pinzas. Ahora os voy a dar yo en mi opinión después, ¿vale? Cuando acabemos de leer todo el artículo. Actualmente, SIG determina su grupo de habilidades a través de MMR, un sistema de puntuación que depende de gran medida de su índice de victoria. Las cuentas de las Smurfs pueden evadir fácilmente la detección al perder partido deliberadamente y destruir su MMR. El equipo de Atanasoff planea combatir esto teniendo en cuenta más estadística y reaccionando a la disparidad de habilidades más rápido. Por ejemplo, una nueva cuenta con una relación muerte de 4 y una tasa de ganancia de 0,2 se reconocería automáticamente como una cuenta Smurfs que está perdiendo juego intencionalmente. Efectivamente. Luego nos dice, las mejoras propuestas suenan muy similares a un sistema de Valve implementado para Dota 2 en 2019 que aumenta artificialmente el MMR de un jugador con un rendimiento superior hasta que dejan de hacerlo. Esa actualización ayudó, pero Valve toma otras medidas para hacer que la Smurfs y la piratería sean una molestia mayor. Los jugadores deben iniciar sesión durante 100 horas en el juego y vincular un número de teléfono único antes de que el juego clasificado sea posible. Siege ha requerido autentificación de dos factores para jugar a ranking desde finales de 2018, pero Atanasoff no menciona planes para requisitos más rigurosos. No espero que incluso el rastreador de estadísticas más sofisticado frustre completamente la Smurfs. Si un corazón impuro anhela la satisfacción vacía de pisotear a nuevo jugador encontrará la manera. Aún así hay forma de mitigar la Smurfs hasta el punto de la irrelevancia. Counter-Strike Global Offensive estuvo fuera durante 6 años antes de que finalmente fuera Free-to-Play en 2018. Pasaron 4 años antes de que Team Fortress 2 tomara el Free-to-Play en 2011. Ahora en su quinto año, Siege parece estar en una trayectoria similar para convertirse en un juego Free-to-Play. Esta sería la noticia. Ahora yo os voy a dar mi opinión al respecto de esto. Ojalá, ya os digo, ojalá el juego se haga gratuito para todos. Que bienvenido sea, ya os sabéis que ojalá fuera todo gratuito, no costase dinero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las empresas tienen que comer. Así que, por mi parte, perfecto que sea gratuito. Problemas. El problema que yo le veo no es el Smurf, que también, ¿vale? Que tiene un problema ahí gordete. El problema gordo, 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 a día de hoy, y si lo ponen gratuito se multiplicaría por 10.000 millones, son los Chetos. O sea, los Chetos es el verdadero cáncer de este juego, no las Smurfs. Que vale, que los Chetos también van a utilizar Smurfs para así poder crearse 200.000 millones de cuentas y poder hacer Chetos en cada una de ellas, ¿vale? Pero es que yo lo que vería mejor sería combatir a los Chetos, baneándolos bien por IP o por lo que sea, pero que esa gente no pueda volver a jugar al juego. Porque es lo que os digo. El tema de las Smurfs, ¿vale? Yo tengo Smurfs, la mayoría de youtubers tenemos Smurfs, vosotros seguro que más de uno tendréis Smurfs, porque es normal, porque es lo que os digo. Si vosotros subís a platino, diamante, cobre, lo que sea, vuestro rango máximo, cuando jugáis mucho, ya no subís rangos, porque ya no podéis, porque os dan muy pocos puntos. Entonces no tenéis esa oportunidad para decir, a ver si puedo subir más. ¿Qué pasa? Te he comprado otra cuenta y vuelves a subir de nueva y a ver si con esa tienes más suerte, porque también Rainbow Six, tienes que saber jugar y todo, pero también tienes que tener suerte con quien te ranquee, porque si juegas en solo, si tienes suerte y ranqueas con gente que medio juega bien, vas a tener más probabilidades de subir más alto de rango. Si te ranqueas con gente que no sabe ni jugar, pues lógicamente vas a caer al pocísimo. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? Yo, la mayoría de la gente lo utilizamos así. Si llegas a una al máximo nivel, te cogen las en Murph y la subes otra vez de nueva. Eso yo no le veo nada malo a eso, yo personalmente, ¿vale? Ellos dicen que eso jode la experiencia. Te puedes joder la experiencia si te quieres quedar en cobre y joderle a la partida a los cobres. Pero si tú lo que quieres es volver a subirla de nueva a otra cuenta, yo eso no le veo nada malo. En cambio, lo que os digo, los chetos, los chetos, eso da igual el rango que sea, donde estés o donde no estés. Eso es malo para todos. Diamantes, platinos, cobre, plata, oro, todo. Eso es malísimo y ese es el cáncer de Rainbow Six Siege. Y por eso se dejó muchísimo, muchísimo de jugar a este juego, sobre todo en la Operación Quimera. Porque hay, de hecho, hasta jugadores profesionales. Penguin, toda esta gente dejó de jugar por un tiempo, se pasaron a otro juego por eso. Siempre seguían jugando porque son profesionales y tienen que competir, pero dejaron de jugar por eso, por los chetos. Por eso yo creo que más que centrarse en el tema de las emurfs, que también, que deben de centrarse para toda esa gente que abusa, deberían de centrarse en los temas de los chetos. Que paguen más, que suelten el billete, que tengan que soltar todo lo que tengan que soltar, pero que se acabe eso una vez. Que siempre va a haber, vale, pero que sea más difícil. Porque es lo que os digo. Pero, a día de hoy, lo que jode la experiencia en Rainbow Six, quitando a Boo y quitando victoria, son los chetos. Porque contra eso no puedes hacer nada. Porque contra un Boo, pues puedes intentar hacer otra cosa. Contra un cheto, si te toca un tío que tiene autobank, que ves a través de las paredes y tiene toda la movida, ¿qué haces? Pues nada, perdés la partida y ya está. Que luego lo detectan, que luego tardan también en detectarlo. Si es que lo detectan, pusieron aquello de que te devolvían los puntos. Pero bueno, hay veces que sí y hay veces que no. No, porque yo he jugado con más de un cheto y no me han devuelto los puntos. Y estaba clarísimo que era cheto porque se subía en sitios que ahí no te podías subir, se teletransportaba, te tiraba a través de paredes, o sea, no. O sea, se sabe que es cheto y no me ha llegado nunca la vista de que me han devuelto los puntos. O sea, que por eso os digo que yo más que centrarme en el tema de las Murphs, que también, lo que digo siempre, no es que estoy diciendo que no se deben centrar, sino que también. Vamos, es que pondría un equipo solo a trabajar, que no sé si lo tendrán, que yo creo que no. Solo a trabajar en el tema de los chetos, para solucionarlo. O sea, un equipo de 30 o 40 personas nada más que para solucionar eso. Porque si quieren que esto siga durando, tienen que acabar con eso, porque mucha gente va a llegar, se encuentra con chetos y me voy hasta luego, Dios que hay. Por eso os digo que yo más que centrarme en el tema de las Murphs, me centraré en el tema de los chetos. Porque si quieren que Rainbow Sea sea gratuito, lo primero es liberarte de chetos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo la mayoría de juegos, por ejemplo, me acuerdo de este, el War Z, ¿vale? Era un juego que era totalmente gratuito, de zombies, y había chetos por todos lados. O sea, entonces es un juego que estaba muy chulo, pero te jodía la experiencia totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Lo abandonas. Por eso os digo que por el tema de las Murphs, puede haber gente que abandone, porque yo me cago la puta, es que siempre me toca con gente más nivel, tal y que cual, sí, vale. Pero al final acabas aprendiendo, porque si juegas con diamantes, al final, o aprendas o aprendes, porque ese juega mejor que tú, y vas a aprender de un tío que juega mejor que tú. Pero si juegas contra un cheto, contra un cheto no aprendes nada. No aprendes nada, porque te va a matar todo el rato y no vas a saber ni por dónde, bueno, sí lo vas a saber, a través de las paredes o teletransportándose. Es lo que os digo, de un diamante puedes aprender, de un cheto no vas a aprender nunca. Por eso os digo que, más que centrarme en eso, me centraría en los chetos. Lo he repetido 200 veces, lo sé, pero es que es la realidad. Así, o mi realidad, ¿vale? Como yo lo veo. Así que, como siempre, chavales, me gustaría saber vuestra opinión abajo, en la caja de comentarios, que me dejéis qué haríais vosotros para solventar los problemas que tendría Rainbow Six si se hace gratuito, que el principal problema yo creo que sería ese, más cheto, porque si ya hay, habría muchos más, pero muchísimos más. Y cómo lo haríais vosotros, o qué haríais vosotros para solventar ese problema. Así que, como siempre, ya os digo, ponedme en la caja de comentarios, cópienes ahí, dejad un buen like para apoyar al canal y suscribiros si aún no lo estáis. Así que, chavales, un saludito y nos vemos en los próximos vídeos directos. ¡Hasta otra!